¡Hola amigos! Hoy día vamos a hacer algo distinto, es una reacción a las batallas de Freestyle. No son las chilenas, pero son la versión de las mejores rimas de la God Level All Star Perú 2019. Las batallas de Freestyle son improvisaciones de rap que se van respondiendo una a otra. Estas son las mejores rimas de la God Level All Star Perú 2019. Esta va a ser una videoreacción a estas rimas. Ya, vamos a darle entonces. ¡Let's go! Sean bienvenidos todos ustedes. Un argentino, un presentador muy bueno, le pone mucha pasión. ¡God Level All Star! ¡God Level! Todas las estrellas. Deben ser la versión de los mejores raperos, hasta el momento. Para ganar, hay que llorar como ella. Yo no sé si fue una final o la final, debajo de la misma estrella. No me sé de tus rimas. Aprendí demasiadas cosas de Lima. Como la gente y como es la comida buena. Por eso abrí la boca que hoy vas a comer papá rellena. Papá rellena, él es su rima. Al dentro de la talima. Papá rellena, y lo dijo en Lima. Le enseñaron mal, no le enseñaron que papá es vagina. ¡Ah! Muy bueno. La semántica ya significa otra cosa. Un día. Un día. Un día. Un día lo tendrás equipo alrededor. Un día lograrás todo, pero ese día no es solo. Un día. Un día se gritará mi nacionalidad. Un día. Un día. Sigue el patrón. Un día. Un día. Tú no te vas a rendir jamás. Un día. Un día. Un día crecerás. Un día. Un día crecerás. Un día crecerás. Un día crecerás. Me dice este tipo. Un día no dependerás de tu equipo. No la canso entender. Bueno. Bueno, le cambió el significado a un día. Algún día. Un día no tiene nivel. Ese fue campeón mundial. Pero solo no he llaman. Esos fueron los juegos de palabras. De eso se trata. Y ganarme no hay quien pueda. Su equipo representa una moto con una rueda. No, pero hermano, lo tuyo es falacia. Tú hablando de localía, por favor, no me hagas gracia. Pepe Grillo. Mejor le compro a la farmacia una moto de una rueda, pues te gano una acrobacia. ¿Qué dice? Chileno. Porque lo subo en trapecio. El tema es consumismo y muere. Con su mismo precio, vengo porque siempre veis que soy certero. Tu huevo en la semántica, te dieron cuenta con el significado. Venimos por amistad, no por dinero. Para cada farfán hay un Paolo Guerrero. A ver, es mentira lo que dices, carnal. Si no vienes por el dinero, desmonetiza tu canal. A ver, es un saludo, eh. Si te ganaste con Sazgo por barrio, imagínate cuándo está el lobo estiguario. Se nota que esto es nueva discreción. Y esta nota no lo derrota en esta ocasión. Has visto las temáticas, la vocación. Y es de idiota con derrotas y mi boca entra en acción. Hay un consejo para ti. Nunca te pidas un plato que no puedes digerir. Y qué payaso, no importa quién seas, igual te puede hacer caso. No te pidas un plato que no puedas digerir. Pero esta vez somos dos, lo vamos a compartir. La, muy buena. Jugó con el mismo concepto. ¿Te dieron cuenta? Dres, Kila. Pásale al sencillo. En mi camino a vos te choco. Déjalo al gatillo. Me quieres ganar, pero pierdo en el combate. Fijate que para, te ganaste. Y me voy a matarte con todo plomo amigo. Le digo que eso es lo castigo. Contáctelo, así que poco a China, tirate. Me quieres ganar. No, pero este, no pierdes en el combate. Nadie te bota, vete, 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 toma. Ah, hasta te asustaste. No, pero no entendi nada, hombre. No, porque siempre lo derribo. Dice que voy a debatarlo, pero es un paleto. Quítateme a este porque no tienes respeto. Desde el año pasado tu dupla no te hace eco. Qué más polla que tú, yo le parto los labios. Porque rapeando yo soy un rapero sabio. Sí. Hoy parto en este radio. Tiene el cuerpo del condorito y voz del gallo Claudio. Tiene la parte, el gallo Claudio. Sí. El parto es el gallo, el gallo con este audio. Paco y soy Pebrut, en este gimnasio. La partieron que la vuelo del estadio. Que la huele del estadio. Como yo que vuelo dientes de tus labios. Dicen que tienes más polla que tú. Pero lo que no tienes es el apoyo de Perú. Sí, yo los saludo y les pongo la mano en alto. Para que les meto todos los arrojos por el barranco. Que eso es la oscuridad, la oscuridad no es tan carso. No vienes del lado oscuro si tienes la mente en blanco. Te estás pensando todo, te pensas todo a tu paso. Yo me estoy pensando todo, soy la muerte del payaso. Tú lo haces bien o lo mazo mazo. Estoy dudando sobre quién es el reemplazo. Ya calla tu rato, me aburres tus molestillas. De payaso, así me trata la chiquilla. Soy payaso, el payaso asesino de tu pesadilla. Si tu barco de papel te hace que duerme a cantarilla. Y por la plata grande, te mando afuera. Yo vengo de la chila, donde gente está la calle. Afuera es la moneda. No tengo miedo, ni un toque de queda. Ven a estos pendejos sin carrera. Muy buen referencia a lo que está pasando en Chile. Voy a demostrarle al soldado de esta guerra. Que yo tengo la mente enferma. Que barco del papel, nosotros somos el perla negra. Dice que lo muro, pero que lo superame. Estás seguro que lo mato para todos los contenidos. De eso trata de jugar con los conceptos y responderse. Para todos los contenidos. Se cago doble tiempo entre palabras. Lo recibo de tiempo. Lo recibo de tiempo. Lo recibo de tiempo. Lo recibo de tiempo. Esto es doble tiempo. Y eso es tiempo perdido. Y eso no es cierto. Muy buena. Chicano. Johnny, Beltrán. Todo caso. Bueno. Johnny. Bueno. Bueno. Muy bien. Muy bueno. Es igual con el significado. Con la semántica. Le doy la vuelta. Improvisando. Es una genialidad. Bueno. De ahí no escuché lo que dijo él. Voy a volverlo para atrás. Bueno. Correspondió al ingles. Parado en la batalla. Estas rimas parado en la batalla. Son las mejores. Este campeón me tiene envidia aquí. Este me tiene envidia. Yo ya escribí mi testamento. Algunos le llaman Biblia. Es verdad que no tomaste hoy en día. Amado en mi testamento. ¿Qué le dejaría? Pues le dejaría un poco de arte. Y también mis cuentas vocales. Para que la voz no te falte. Para que la voz no te falte. Qué cabrón. Esta vez te falla. Yo te voy a demostrar. A él le dejas la voz para que no puedas fallar. Y yo a ti la R para que la sepas pronunciar. Con la rima un par de la oreja. Lo pronuncia la R. Es Sancho y Beltrán. Toda la gente te lo respeta. Y ahora tú eres un gordo zorro. Tú un gordo a secas. Cállete a la perra, estúpido, imbécil. Tony Beltrán con el hip hop te va a hacer la tesis. Adelgazó 10 kilos el camarada. Adelgazó 10 kilos y su ego subió una tonelada. Están muy buenas las batallas. Aquí sí que están buenas las batallas. ¿Quieren saber que soy un dios? Sí, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Tony Beltrán tiene la gracia que él es muy gracioso. Tienes que decírmelo. Entonces sus rimas siempre hacen rayos. Ok, ok. A ver quién es. Mierda, mierda. Es Jace, es Jace y Stuart. Jace y el 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 Stuart. Bueno, bueno, bueno. El menor canta con el corazón, por eso le salen tan buenas rimas. No soy adícula, respeto los diputados ridículas. Tú eres Harry Potter, yo soy tu padrino, yo soy Sidious Black. Fluyen ahí en el momento y les salen. Ahí ocurre la magia. Claro, Stigma lleva mucho tiempo. Mucha coherencia en lo que hace. Te retiraste porque no aguantaste el mambo. Decís que ellos ganan lo que ellos sembraron. Si no llegamos nosotros, ustedes dejaron de regarlo. ¡Oh! ¿Vieron? Ocupó el argumento de Stigma y se lo devolvió. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Hablamos otra vez, hablamos mejor cuando tenga flow métrica y más fluidez. ¡Ah! ¡Ah! Flow métrica y más fluidez. ¡Ah! ¡Ah! Está bien y rápido, pero hay que ir lento. ¿Qué le pasa a un Ferrari si no frena antes del tiempo? ¡Ah! ¿Qué le pasa a un Ferrari si no frena antes del tiempo? Le gana dos españoles y sale campeón del evento. ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto te lo digo en doble tempo! ¡Ah! 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 Va a ser ahí, ¿ah? Porque creo que no lo entendí mucho. ¡Oh! De verdad que matarlos me fue sencillo. Muy minuco de silencio. Para Choque y Pepe Grillo. ¡Ah! Asesino, ¿eh? Porque eres buena persona. ¡Ah! Porque Mau siempre erosiona tu zona. Hoy estaba en tu funeral y perdona. Solo en tu funeral es donde vas a recibir coronas. En el funeral hacen fiesta, mi amigo. Porque saben que te va a destrozar un rapper de colectivo. Hacen fiesta en el funeral, querido amigo. Y ¿sabes por qué? Porque ha muerto un asesino. ¡Ah! En San Pedro, porque con Leber te ha cerrado las puertas. ¡Ah! Hablas del hijo, por supuesto. Y como soy Dios, podéis rezarme el Padre vuestro. El Padre vuestro, eso me dice mi pana. Padre vuestro. Si me cierras la puerta, pues entro con la ventana. Que mi pelo, de eso me hablan, eso insisto. El que hizo mi pelo, igual hizo tus ojos finos. ¡Ah! Cuando lo juntan, no destacan. Es más, su flow ni siquiera se redacta. Ese es un ejemplo, madafaka. Cuando ponen dos estrellas en el cielo, no brillan, se opacan. Wow, cara. Mira a mis pibes, ha llegado a la rima del líder. Mucha niña, ¿eh? Mucho de pensar ahí. ¡Ay! 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 Tan rápido, que te contrata, tú antes de beide. ¡Ah! ¡Vamooo! Ay, mira, el mejor nunca serás amigo. Por eso a si te tengo en el escenario, te tiro. Hoy vine a hacer mierda a este gordo resentido. Esto es la venganza por insultar a mi mejor amigo. ¡Chach! ¡No puedo reírse en la rueda! ¡It's aina! ¡Llegó la nueva era! Los grandes y los viejos, todos juntos, desesperan. ¡It's aina! La promesa de las veras. Se nota en la Red Bull, se despide en la primera Si todavía no subiste y ya bajaste Vos en Red Bull te encargaste Vas a perderte, mueve la plata Nosotros nos mueve el hambre Nos mueve el hambre y es verdad Claro que nos mueve el hambre si aún no vivís del rap Si quieres te contento, tú vives del rap hermano Ahora entiendo que te estás delgado Espera, se acabó tu esperanza El mejor ha llegado pa' inclinarte la balanza Soy el constructor como vos Pero soy como Bob Marley en estilo hardcore Porque dice La situación es de emergencia La condición es la presidencia En mi oído secuela Te dejo secuela y no mejorará tu inteligencia Si te entiendes, hasta la adiviné Antes de que apareciera Yo la nombré Así que, ¿qué te puedes esperar? La condecoración es la de campeón internacional Con esos dos rivales siempre le damos candela Al titular, al suplente siempre le dejan fuera Sabes quién es la impotencia en esta clase Porque yo tengo frases que derrumban tu esperanza entera Me habla de Johnny Beltrán en el área Y él parece Johnny pero con el peinado del área No, no, no Yo soy Johnny Beltrán Porque te elimino en esta internacional Bueno Tiene el lugar de la repulita Tengo level A ver, hijo de puta Cuántos títulos de rebel Sabes que te mato Eres un cualquiera El pelo azul y azulado Él quiso que mi dupla perdiera Que tú hizo una indiana Pero qué dice chico Si yo solo rapeando Te he partido el pico Si hemos perdido por tu pulpa Cuando has cogido el micro Tengo dos semanas Haciéndote el carrito Vente Chuty para acá Para hacer junto al meta Ya está la familia completa Que su hijo me la pela Que su hijo Que dice este nieve Que yo soy su hijo Eso dice en de veras Esto es lo que pasa Si los hijos se reveran Bueno, se escuchó muy genial eso Se escuchó genial Que lo ha desactivado Cómo es que tus hijos Te van a ofender Tú a la cama sin comer Tú a tu novia no puedes ver Y tú Una semana sin internet Muy buena De la hijo al que comenta Por internet Eso que significa No hablen del robo O el torneo Se les complica Se les complica Pero yo siempre la clavo Mi hermano Si pillo un micro ¿Qué ha pasado? A una peri del oeste Esto más recordado Tú eres el bueno Tú el feo Y tú eres el padre Bueno, el Mario Soy el más rápido del oeste Pim, pim, pim A todos los tres Aunque les cueste Eso pasa Si sus hijos se rebelan Ahora váyanse a dormir Que mañana es día de escuela ¿Qué me está contando Pedro, si yo soy el jefe Te gané en batallas Y también en FMS Eres un terremoto En África ¿Qué te parece? Porque te están dando réplicas Que no merecen Perdí con asesino Eso se lo enseño Y tú no Porque no llegaste ni a ellos El Team Perú del Olírico Después de este choque Vas a hacer microfílico Pero ya te fuiste Pero yo no me fui A ver si entienden esta rima Porque yo la clavo así Yo soy como Pink Floyd Cuando soy un MC Porque yo soy tú Tú eres another break Oh, another break Mejor disparame Venga Empuña la espada en la mano Dame en el peso Y mira si me han matado Que daría lo que sea Por defender a mi hermano Haría lo que sea Por defender a tu hermano Entonces te pregunto ¿Por qué no se ha falado? Mirá cómo se queda El maldito atanado Prefiero morir de pie Que vivir arrodillado Si como corte se quita la camiseta No sé dónde Pero la había escuchado Parecería el globo del mundo Porque es una esfera Y es que sin despeinarnos Nos llevaremos el trofeo En la posición primera Si yo el mejor de mi manzana Aunque en el corazón les duela Y si son unos patatas Como no darles cena Muy buena Ocupo todo ¿O trincante? Sí Ocupo varios objetos Ok, ok Tengo un tema más importante Vale Cuidado Micio Que casi las destrozas Muchas veces responden Sin palabras Y con gestos Y eso también Es una genialidad Responder con un simple gesto Y hacen gritar a todos Porque todos entendemos Lo que quiso decir Con un simple movimiento De cuerpo O sea Es algo genial Sigamos Cuidado Micio Que casi las destrozas Sí Esto es la descripción gráfica Yo tengo el control De las cosas Y mi nivel Ni siquiera lo rosa ¿Qué te puede decir? Me están llamando Que vaya por el campeonato Espera, ahorita salgo Por cierto, papo Creo que se te cayó algo No La escrita Imagínate si tengo inteligencia Al rapear Que fusiono esto Con esto Y os devuelvo un Mac Tercer puesto en el día de hoy Sos el potente referente Y me dicen Y me dicen Y me dicen Wonderful Bueno La crema que eso soy Sos Con mojento lente Que el gordo forro que soy Sí Pero ahora Pero ahora Estás atento De las lesfoto Al momento Estos papos Forreando en los eventos Y estos papos Haciendo doble tempo Se quedó sin batería Pero yo te relajo Ahora todos Te complicó ahí un poco Con el lente Ya ganamos Y me relajo México y España Y que viva Perú Carajo Bueno Tenía tu corrito Bueno No, no, no No eres el oláculo Yo soy el pulpo Pues te pego Con los tentáculos En este habitáculo Todos somos campeones Nacionales A tú no Con tu óculo Pero eso no es lo típico Era con círculo Y con áculo Ridículo De verdad que Yo estoy en el vínculo Ya pa' que batallan Si saben quién Tienes título Mira que a mí no me frenas Me rió tu cara colega Has encontrado Una pareja buena Pero el arpón No se puede llevar bien Con la ballena El arpón no se puede llevar bien Con la ballena Si sabes que no hay fallo No hables de ajedrez Porque estoy matando al caballo Si estás matando al caballo Pero yo voy en él Y lánchate de los rayos Rayos y rayos Con eso te estallo Y me vas a ver campeón De batalla de gallo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué leal esto Así lo de verdad El arpón con la ballena Del gimnasio Uuuuuh Que estaba ganando un cetáceo Estaba ganando un cetáceo Soy el japonés Que siempre suelte push line Mira el cetáceo Qué prefieres Más bien eres Dory Porque tú te olvidas De quién eres Y la media sin modestia Soy el chelal Te pudo ser real Estilo especial Las mezclas Es opacabla style Y acá te opacabla style Sabes que te fundí Vaya idiota Por eso es lo que se nota Con el último gendo Le doy derrota Qué fácil engañar Una mascota La luz es fácil Y ya se enrique Que no soy nadie Y me lo dicen las caras Y estoy rapeando contra vos Eso no vale nada Yo que te admiraba Yo que tiro la clava Ahora me di cuenta No soy real Como soy yo Toco palizas Pero por favor En cuanto Toco el internacional Eso no es para tanto Yo si caigo Me levanto Puta madre Jace Me he tropezado Con tu llanto Estuardo se echa onda Saben que te ganas Saben que te ganas Ganan a los peruanos Porque no te va haciendo Mala mascota Esa lágrima El sabor de la derrota Y voy a hacer que te tomes Hasta la última La última gota La última gota Porque ya saben que estará Pero eso no ha venido Dejate el medio Por eso que me importa Porque sabe que le voy a joder Porque sabe que yo tengo más experiencia La última gota Eso tiene urgencia Te la tomas tú Porque se agota mi paciencia ¡Qué es lo que se agota! ¡Tres, dos, uno! ¡Asesino! ¿Asesino ganó? ¡Ishuni! ¡Ishuni! Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena Ellos ganaron No tenés ni idea ¿Quién ganaron? Creo que terminó Ahí terminó chicos Vamos a pararlo ahí Bueno ¿Vieron lo que son Las batallas de los gallos chicos? Es una locura Realmente Es muy entretenido Son las ligas Yo creo que las mejores ligas Que existen ahora Me refiero a las ligas Que uno puede ver Que uno puede ver fútbol Puede ver otras cosas Pero Ver las ligas de la batalla de los gallos Es realmente entretenido En un momento Te hacen estallar de risa Te hacen pensar Te dejan mensajes Algunas rimas son con conciencia Con conciencia social Otras son muy graciosas Y el formato de responderse Esto de batalla de los gallos Es genial Nada más que decir chicos Estas son las batallas de los gallos Si les gustó Por favor denle me gusta acá abajo Y vamos a seguir trayendo más batallas Porque en lo personal A mí me gustan mucho No las había querido traer al canal Pero Siempre se empieza por algo Y que es mejor Con hacerlo con las mejores rimas De la Gold Level All Star 2019 Ganó Chuty con Asesino Y Son Los dos son muy buenos O sea El mejor de México El mejor de España Dicen muchos Y hicieron equipos Porque de eso se trataba Creo que hacían Juntaban a distintos personajes No siempre un equipo chileno ¿Cierto? Porque siempre Normalmente pelean los equipos chilenos Con el equipo mexicano Español Argentino Pero ahora mezclaron todo Hicieron algo muy entretenido Y se notó como que algunos equipos Podían hacer mejores equipos De la nada ¿Sí? Porque esto es Mucho feeling Al momento de rapear Y si la gente lo siente En el momento Pueden hacer buenos equipos Como lo hizo Chuty Con Asesino Que Nos demostraron que ahí Hay mucho Mucho tiempo De práctica Mucho tiempo rapeando Mucho tiempo Improvisando Porque son dos cosas Distintas Bueno Eso amigos Es la poesía De la nueva era Nos estamos viendo Chicos Y nos vemos En un próximo video Póngale me gusta abajo Y suscríbete Ahí nos vemos chiquillos Cuídense Chau 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 Chau